Hoy necesito sentir tu presencia para renovar mi alma Eres quien le da mi vida a luz y en quien pongo mi confianza Te has convertido en mi necesidad y no me caso de alabar Aprovecharé mi juventud para siempre glorificar Hoy te quiero más que ayer, porque tienes el poder Todos mis sueños lograré, porque en ti puse mi fe Hoy te quiero más que ayer, porque tienes el poder Todos mis sueños lograré, porque en ti puse mi fe Y es que cuando siento el poder del rey, no me puedo sostener En pie cualquiera que plante su presencia y mi amor es tuyo junto a mi creencia Y es que cuando siento el poder del rey, no me puedo sostener En pie cualquiera que plante su presencia y mi amor es tuyo junto a mi creencia Todas las rodillas se doblarán frente a él Todas las bendiciones están sobre él, y con él yo venceré Yo declaro venceré Todas las rodillas se doblarán frente a él Todas las bendiciones están sobre él, y con él yo venceré Todas las rodillas se doblarán frente a él, y con él yo venceré Todas las bendiciones están sobre él, y con él yo venceré Hoy te quiero más que ayer, porque tienes el poder Todos mis sueños lograré, porque en ti puse mi fe Hoy te quiero más que ayer, porque tienes el poder Todos mis sueños lograré Porque en ti puse mi fe Eclesiastes 12 Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento ¡Ey va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!